Le hace una orejita de conejo, como se hace para abrocharse los zapatos, y después se pasa, y han que hacerlo duro, y listo. ¿Y ahora? Y ahora han que... Ahora han que poner engancharlos aquí, gracias, para dejar aquí un rato. No, no, se deja nunca en el suelo, se engancha ahí primero el marco.